Exactamente, Peri. Muy buenos días. Nosotros con la alcaldesa estábamos hablando en OFA hace poco minuto atrás porque hicimos un móvil en el segundo piso de esta misma municipalidad cuando ustedes comenzaron el trabajo en los enjambres. Alcaldesa, no hay otra forma de decirlo. ¿Qué le parece a estos delincuentes cara de palo que de providencia se fueron a Estados Unidos a seguir delinquiendo? No, si a mí más que hablar de los delincuentes, lo que me da rabia es lo mal que lo hacemos los chilenos. O sea, esto es un horror. Ahora, nosotros desde el año 21 venimos, al principio eran uno, otro, etc. Nos llamaba la atención que estaba aumentando el robo de motochorro. Y de repente uno de nuestros analistas, porque fue uno de nuestros analistas de providencia, se dio cuenta que una moto la habían manejado dos personas distintas. Y después se dio cuenta, bueno, de a poco nos fuimos dando cuenta que esto era una organización criminal, que le llamamos el enjambre. Hemos detenido 79 personas de este enjambre. Pero sabemos que hay más de 100. Les conocemos los nombres, sabemos dónde viven, sabemos en qué autos andan, sabemos todo. Se lo hemos dado a la fiscalía, se lo hemos dado a la PDI, se lo hemos dado a carabineros, se lo hemos dado al gobierno. Y no pasa nada. Entonces, la verdad es que los delincuentes son delincuentes. Pero nosotros somos unos idiotas, porque la verdad es que la falta de coordinación, la falta de cuidado, la falta de celo. Por ejemplo, pillan a uno. ¿Y quién se preocupa de ver todas las cosas que ha adquirido en forma, sin poder comprobar el origen del dinero? ¿Dónde está servicio impuesto interno? Tienen motos, tienen autos, arriendan cosas, se dan la gran vida. Y no les pasa nada por ningún lado, porque nuestras instituciones son un fracaso. Y los directores de las instituciones no están haciendo lo suficiente. Y porque no hay ninguna coordinación. Y porque no puede ser que la PDI no pueda leer, se demore un año en leer el contenido de un celular, porque no tienen las maquinarias suficientes para sacarle la información. Nosotros compramos uno de esos aparatos, se los entregamos, digamos, a la Fiscalía, pero a lo mejor se requieren 10 o 20. Pero la verdad es que cuesta tanto tener 20 de esos aparatos. Entonces, a mí, ¿saben lo que me pasa? Ellos son delincuentes. Vinieron a Chile a delinquir, se fueron a Estados Unidos a delinquir, son delincuentes. Pero nosotros somos un fracaso. Entonces, después piden, ¿no es cierto?, militares en la calle. Pero resulta que las cosas más evidentes, más fáciles, más... Que están ahí, están ahí con los nombres, están detenidos, están todas las filmaciones, está todo. Con ellos no pasa nada. Entonces, ¿para qué vamos a tener militares? Entonces, la verdad es que yo tengo una indignación, porque yo les quiero decir que cada vez que uno de nuestros patrulleros los detiene, está arriesgando su vida. Porque andan, vieron la destreza que tienen para manejar la moto, ¿no es cierto? Nuestros chiquillos exponen su vida. Nuestros chiquillos tienen señora, tienen hijos. Exponen su vida para que después no pase nada. Entonces, realmente la indignación es enorme. Y yo, a esta altura, lo que voy a hacer es voy a tratar de averiguar quién hay del FBI ahí, y les voy a pasar a ellos la documentación, los antecedentes que tenemos, porque está claro que en Chile da lo mismo que nosotros. Bueno, alcaldesa, alcaldesa, no sé si me escucha, aprovecho de saludarla. Sí, hola. Ahora, su cara lo dice todo, hay indignación, pero también... Se da cuenta lo enojada que estoy. Sí, pero también hay frustración, porque como que ya, nosotros hacemos toda la pega que podemos hacer y vamos a las instancias que tenemos institucionalmente en Chile y poco pasa, o derechamente no pasa nada. No pasa nada. Pero hay un tema, y ahí le quiero hacer esa pregunta, pero me quiero quedar con un análisis que usted hace aquí, que no sé si lo había visto antes tan explícito, por lo menos, que tiene que ver con que pueden venir, ya sabemos hace rato que viene gente a trabajar y otra derechamente a delinquir, que está súper ahí de manifiesto y lo vemos todos los días, pero que en el fondo usted está diciendo, aquí ellos pueden venir a hacer X y X, pero los giles somos nosotros, que no hacemos nada, digamos. Los giles somos nosotros. Claro, o sea, es autoflagelante su análisis, ya más que echarle la culpa al empedrado, o nos pasamos echando la culpa al empedrado, pero hacemos poco por nosotros, parece, porque... Y ahí viene mi pregunta, cuando usted va al Ministerio Público, cuando usted va a Carabinero, cuando usted va a la PDI con todos estos antecedentes, con 79 motochorros, identificados y detenidos, pero además ustedes calculan que hay más de 100, incluso va al gobierno y les dice, aquí está la información que nosotros tenemos. ¿Qué le dicen? Mire, al final todos dicen que están investigando. Y se pueden demorar un año y medio en investigar. A esa altura ya cambiaron las personas, se cambiaron de domicilio, se cambiaron de... ¿Ya se fueron del país? Se fueron a Estados Unidos incluso. Exactamente, lo que yo veo es que hay nula, nula coordinación. Los que cuidan la frontera no tienen, no avisan los nombres, las personas que están entrando, y qué sé yo, que están entrando de forma ilegal. Cuando se les pide a alguien, nadie va después a ver de qué están viviendo, cuántas familias son, quiénes son los que, digamos, los primos, las tías, los... Nadie va a verlos. Nadie va a ver cómo viven. A lo mejor tienen autos, tienen casas. ¿Dónde está el servicio de impuesto interno para decir, a ver, cómo compró todas esas cosas? ¿Cómo paga este riendo? Nadie se preocupa, por ejemplo, de quitarles lo mal habido. Si para todo eso se puedan hacer las cosas. Después, ¿no es cierto? Ok, lo logramos detener. Les quitan los celulares y se demoran un año en tratar de leer qué es lo que pasa con los celulares. ¿Cuál es la información? Si uno lee eso rápido, puede tener toda la ramificación, quiénes trabajan con él, a quiénes le pagan. Pero cuando usted se demora un año, perdón, a esa altura es una broma. Es como ir a darle aspirina a una persona con cáncer. Entonces, la verdad es que a mí lo que me da rabia es los giles que somos efectivamente en Chile. Lo malas que son las instituciones en coordinarse. La falta de recursos que tienen. Cuando yo hablo, por ejemplo, con investigaciones, bueno, a ellos les lloran ciertos equipamientos. Equipamientos que de verdad no son tan caros. Cuando uno mira en todo lo que se malgasta la plata, perfectamente podríamos comprar eso. Pero lo que pasa es que de la seguridad ciudadana se habla, se habla, se habla, se habla. Nos vamos a soluciones fáciles como ya, traigamos a los militares a la calle, etc. Pura tontera. Porque la verdad es que la pega. Hay que hacerla, hay que hacerla bien desde un principio. Usted pesca a alguien, ve por dónde entró, ve quiénes son los parientes, ve cómo viven, ve qué es lo que tienen. Le quita lo que tienen mal habido, trata de expulsarlo rápidamente. ¿Me entienden? Uno lee inmediatamente los celulares. Todo eso no se hace. Entonces después quieren que los carabineros sean la carne de cañón para que ellos solucionen. ¿Qué va a hacer un militar? Si acá está toda la evidencia. ¿Dónde está el director de servicio de impuestos internos? Lo he dicho 10.000 veces. Servicio de impuestos internos no existe. No existe. Aduana no existe. El tema, no es cierto, del cuidado de la frontera es de 9 a 5. ¿Sabe lo que pasa, alcaldesa? ¿Sabe lo que pasa? Es que hasta cuándo seguimos echándole la culpa. Los delincuentes están viniendo a Chile porque se dan cuenta que somos tan malos, que somos tan pencas, que somos tan descoordinados, que somos tan livianos que acá está la papa, pues. ¿Sabe lo que pasa, alcaldesa? Que hace como un año, dijimos, y lo hemos dicho acá en muchas oportunidades, en muchos paneles, que el diagnóstico está súper hecho. Y tengo el pensamiento quizá un poco pesimista de que quizá en un año más estemos hablando exactamente lo mismo, desde el punto de vista de que como que todos tenemos claro que hay que hacer para dónde va la cosa, pero no se hace. La pregunta es ¿por qué no se hace? O sea, uno ve que el gobierno avanza en algunas cosas, las autoridades comunales también avanzan en algunas cosas, pero esa coordinación o esa eficacia muchas veces pareciera no hacerse carne cuando uno ve todo lo que pasa y lo que pasa todos los días y lo que Pablo Álamos nos viene a presentar aquí además. Oye, Repe, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en este reportaje Pablo Álamos, que hizo un reportaje increíble? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando? ¿Cuánto estuvo, Pablo? Llevándole, siguiéndole la pista de Arceo en los últimos dos meses, febrero y lo que llevamos de marzo. Dos meses. Para saber desde que nos dimos cuenta que en Estados Unidos estaba quedando un poco la embarrada, quizás tengamos algún match y nos llevamos la sorpresa que no eran tres, eran 15, por lo menos. Mire, ¿cómo puede ser que un periodista bueno en dos meses sabe más que toda la Fiscalía, que toda la PDI, que todos los carabineros y que todos los jueces? Ese es el país que tenemos. Entonces me pasa, ¿no es cierto? Y para él, ya he hablado tanto, la fiscal Chong preocupada, ¿no es cierto?, de tratar de meter al general director a la cárcel y que renuncie. Y mientras tanto, toda esta gente que le hace la vida imposible a todos los chilenos, eso da lo mismo. Eso es lo que tenemos en Chile. Entonces la verdad es que hay una rabia. O sea, los chilenos y yo, imagínense la rabia que estamos. Nosotros el año pasado tuvimos como 970 detenidos en flagrancia, en Providencia. Nuestros patrulleros, que no tienen ninguna de las facultades que tienen, ¿no es cierto?, las policías. Y sin embargo, igual hacemos la pega, para que después todo quede en nada, o gran parte de las cosas queden en nada. Quiero decir que hay, han habido algunos, algunos juicios de verdad que han sido súper bien llevados, pero este caso del enjambre de los motochorros, para mí es una frustración y es una rabia. Y es una rabia, ¿sabe por qué? Porque a mucha gente le hacen la vida imposible. Es un daño muy rey grande. Oiga, alcaldesa, a propósito de lo mismo... Y a nadie le importa que estén arriesgando la vida. Es que, una, o sea, hay dos patas, o sea, hay varias patas en el tema del delito, pero, ¿cómo se llama?, una de las cosas también son los incentivos. Y hay un tema con el teléfono celular que yo no quiero minimizar, ¿ah? Desde el punto de vista, el robo de un teléfono a una persona no es como que le robaran un lápiz, una calculadora, o que le roben los anteojos, por último. O los audífonos. O los audífonos. El robo de celular es que te roben tu álbum de fotos, tu tarjeta de crédito, tu información personal, dónde vive, tu trabajo. O sea, te roban... Los hermanos, los hijos, los parientes. Con lo que hasta te pueden extorsionar. Claro. Entonces, es mucho más que un teléfono. O sea, también sería importante, digamos, aquí, para que metamos al legislador, no sé, digo yo, digamos, para el desincentivo de este tipo de robo, que genera mucho impacto, porque no es solamente que te saquen el celular con todo lo que implica que acabo de decir. Es que te agredan, que te empujen, sentirte vulnerable en la calle, no caminar tranquilo, o sea, todo lo que implica también el daño de la secuela psicológica. Pero también... Hay un montón de cosas. Pero también es el miedo de lo que le pueda suceder, porque te robaron a ti el teléfono, de lo que le pueda suceder a tus seres queridos. Por supuesto. Y eso es lo más grave. Y hemos visto a gente que le pegan un balazo por quitarle el teléfono. Entonces, el asunto es, ¿no deberíamos legislar respecto de lo que significa hoy día un teléfono de lo que eran los ladrillos de hace 25, 20 años atrás? Yo creo que efectivamente se debiera legislar para aumentar las penas por el robo de teléfono. Pero yo también quiero señalar que acá lo que más falta hace es gestión. Es coordinación. Es tener reuniones con la PDI para saber cómo pueden avanzar más rápido en ciertos casos. Es para tratar de ver cómo la PDI le puede pasar los datos. Porque yo veía en el reportaje, ¿no es cierto? Al fiscal, creo que se llamaba Fonmilo en Broca. Siendo que, claro, ellos habían obtenido la prisión preventiva. Pero se habían demorado un año y no llegaba el peritaje de los celulares. Entonces, claro, después los jueces empiezan a bajar las penas y después ya bajan tanto las penas que se desaparecen. Pero mientras tanto, nadie se preocupa de esas personas. O sea, yo de verdad, yo estuviera a cargo del servicio de impuestos internos, trataría de estar viendo todos estos casos de extranjeros, ¿no es cierto?, que les pillan robando. Irían inmediatamente a hacer una investigación de ellos, de sus parientes, de sus contactos, para ver qué es lo que tienen en Chile y cómo lo compraron. si en Chile hay normas. ¿Cómo puede ser que existan todos estos remates online y nadie vaya a ver qué es lo que se está vendiendo ahí? ¿Y si todo eso es ilegal? Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo muchos, y han aparecido en la prensa, ¿no es cierto?, muchas fiscalizaciones con carabineros en que hemos requisado, no sé, 700 motos, pero a las motos que no tienen documentos, yo le he pedido a los abogados que traten de destruirlas, que por ningún motivo vayan a un remate, porque de otra manera si hay un remate, a los cinco días los vamos a tener de nuevo acá. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Es que por eso que yo digo que somos realmente un país que nos estamos transformando en un país bananero. Falta totalmente la coordinación, falta la inteligencia, falta la conversación, falta, al final, falta la gestión y falta el interés. Si eso es lo que pasa, gestión e interés y poner el dinero donde corresponde. Y después entonces vienen con las soluciones fáciles, militares en la calle. Y yo quiero solamente dejar un punto en claro. Yo no creo que las policías, carabineros de la PDI no sepan con respecto a eso. Yo creo que lo tienen sumamente claro. El problema es que eso hay que llevarlo a un juicio, a un proceso. Y cuando tenemos de manos atadas por no tener un software, porque claro, el software es súper fácil comprarlo, es barato, pero la actualización es la que sale cara. ¿Tú te refieres al software para poder extraer todo eso? Ya, pero estamos en el siglo XXI, si es la cuestión, es que la alcaldesa en el reportaje hay algo que no hemos tocado. Hace un punto con respecto a que aquí no estamos en presencia de simples motochorros. Quizás hay algunos, obvio, pero hay otros que son parte de una estructura criminal mucho mayor. Claro. Y que quizás es uno de sus tentáculos este delito de robar teléfonos. Entonces, cuando yo les estoy hablando, digámoslo así, tren de Aragua, dedicado a robar teléfonos, que sea uno de sus tentáculos, yo creo que claramente que hay que ponerle un poquito más de atención a eso, o de mayor celeridad. La alcaldesa debe estar muy de acuerdo. Ella lo dijo, quizás no le puso el nombre en el reportaje, pero dijo que detrás de esto hay crimen organizado. Yo tengo la impresión que muchos de los que saben andar en moto cuando llegan a Chile y vienen ya contactados con alguna organización criminal que puede ser el tren de Aragua, puede ser otra, ¿no es cierto? En el fondo, hay alguien que le provee los autos, hay alguien que le provee las motos, hay alguien que le provee inicialmente probablemente dónde quedarse, comida, etc. Y los mandan a trabajar. Y entonces, pues parte de eso que probablemente es un 4 o un 5% para la organización criminal que de esta manera va teniendo cada vez más plata, con esa plata cada vez va buscando más gente, trayendo más gente, Chile, porque ellos están controlando ya a estas alturas la frontera. Y después, ¿no es cierto? Y se van haciendo cada vez más poderosos, con eso también van comprando a gente, o sea, esto es una cosa que uno la tiene que pillar por todos lados. Alcaldesa, porque acuerde, usted mismo, cuando empezó este fenómeno, que no me acuerdo exactamente cuándo fue, qué año, pero el fenómeno por lo menos que ustedes detectaron en Providencia y también en el Eje Alameda, partieron con motos chicas de reparto y ahora andan pero en una moto que anda a pillarlos, o sea, en el fondo, lo lucrativo del negocio hace que ellos reinviertan la infraestructura, es como el compadre que tiene... Es como quien mejora la herramienta. El compadre, claro, que se dedica a hacer hoyo, digamos, profundo, que partió con una pala pero ahora ya tiene una retro, ¿me entendió? porque tiene la posibilidad no solamente de generar beneficios, sino que además de reinvertirlo. Porque no deja el rubro, se potencia para seguir en el mismo rubro. Claro, y después tiene dos retroscadoras, y después tiene tres retroscadoras. Eso le quiero preguntar, alcaldesa, eso le quiero preguntar, desde que se inicia este delito. ¿Perdón, la del compadre con la camioneta negra? Claro, la foto en que está el celular y un fajo de billete. Ah, chuta. La tenemos, la vamos a mostrar ahora. Lo vamos a mostrar, alcaldesa. Sí, vamos a buscar esa foto para que usted nos explique. Aquí tenemos la foto. Ahí también. Claro, vemos el celular, el fajo de billete al lado. Mira, quizás esa es una gráfica, quizás lo hizo en Photoshop, no tengo idea, pero era su foto de perfil. Lo que te da cuenta de que él está orgulloso de lo que se dedica. Pero no creo que haya sido una Photoshop. O sea, oye, Fris, mira, hay tipos que se dedican a robar teléfonos que para poder extraer el chip, ¿ya? Necesitas un clavito, algo cierto, porque tienen extractores de chip de oro, así casi que como un arma. No te puedo creer. Pero si son especializados en esto, si eso es lo que yo les digo, que no se le toman el peso realmente de lo que no es un robo de un teléfono, sino que detrás de hay una organización gigantesca. Entonces, cuando va pasando el tiempo, van cambiando, ya no estamos hablando de una organización primaria, sino que de una forma va a operar, ¿cierto? Yo les puedo decir, creo, responsablemente, que si tomamos en cuenta el inicio de la investigación o de lo que todavía se está investigando, habían dos líderes. De esos dos líderes, uno ya no está en Chile. No está. Ya, pero eso porque se pelean entre las bandas. El niño del cielo. es tanta la plata que generan que cada uno dice, ¿por qué voy a tener que seguir trabajando contigo si puedo crear la misma mía? Lo que te dije hace un rato, alcaldesa, no sé si usted le da la sensación de que muchos de estos tipos es como que antes de venir, están conversando entre ellos y dicen, ah, ¿quiere ir a Estados Unidos? Sí, no, pero primero hacete una pasadita por Chile, junta plata que te demoráis poquito y te venía a Estados Unidos con plata. Una cosa así me da la sensación como vienen a hacer la pasada. Algunos van a quedarse y otros van a hacer la pasada. Yo creo... Y probablemente, ¿no es cierto? Van formando más gente y van formando soldados y van dejando semillas. Y esto es como un cáncer que va creciendo y creciendo. Por eso que le digo, yo a estas alturas creo que lo mejor que puedo hacer es entregarle todo a representantes en Chile de los Estados Unidos. Probablemente ellos vayan a actuar en forma mucho más razonable que nosotros. Es un país que tiene, no sé, mayor ya... mayor... Están más enfocados en lo que es el crimen organizado, el terrorismo, etc. Nosotros somos niños de pecho. Ahora, cuando nosotros buscamos la posibilidad de dar con estos sujetos de cómo se organizan, ya sabemos que que fue imposible extraer la información del celular, pero ya con una orden emanada del juzgado, pero estos tipos ¿cómo operan? ¿Hay algún centro de operaciones donde se esconden o son dispersos? Precisamente para no levantar suspenas. De lo que en su momento logró averiguar alcaldesa. Sí. Durante mucho tiempo sabíamos dónde vivían, dónde guardaban las motos, sabíamos a qué hora salían en la mañana. Toda esa información la entregamos. Sabíamos el departamento en que estaban, sabíamos dónde iban los sábados y domingos a divertirse. ¿Alcaldesa? Alcaldesa, cuando ellos escondían las motos o guardaban las motos, ¿era todo en un solo lugar o cada uno en su casa de forma más independiente? En grupos. Mira. Por ejemplo, en un edificio hay cinco, siete, tres motos, etcétera. En otro lugar, otros, pero están todo el tiempo, se juntan, se juntan los fines de semana, en Renca se juntan. En algún momento del día hay que ajustar las cuentas en el sentido de cuánto ganamos, cuántos teléfonos vendimos, cuánto fue lo que sacamos de los bancos, etcétera. Y necesariamente para esa operación no basta solamente con estar conectado a través de un grupo de WhatsApp, sino que hay que llegar a hacer la repartición completa. Y es ahí donde lo que dice la alcaldesa es lo que nosotros mencionamos como panales, ¿cierto? Donde están estas motos en su momento lo vio Alessandro Minardi, lo vio Juan Bustamante. Y no solamente eso, es que no sé si es inteligencia, sino que tiene que ver con respecto a qué es lo que nosotros podemos probar sobre ellos. No lo veo robar. Lo que pasa es que lo que nos está diciendo la alcaldesa, cuando la alcaldesa dice, mira, sabíamos dónde vivían, el número del departamento, sabíamos quiénes vivían ahí, sabemos hasta a dónde van a carretear, a comer rico, el fin de semana, qué se vio con todo. O sea, ¿es una información de inteligencia? Un dato más. La alcaldesa, esa información de inteligencia que se utiliza precisamente para poder construir el relato sobre el grupo y poder atacarlo. Es tragicómico. ¿Cómo ocupamos esa información de inteligencia y nos hemos quejado de la inteligencia? No sabíamos, saben, los funcionarios de Providencia, policía y carabineros, hasta dónde van a tomar desayuno después de las primeras horas de trabajar en la calle. Cuando llegan entre 8 a 10 motochorros a juntarse a un lugar donde la persona que es dueña de ese local comercial les da los pancitos, les da los cafecitos, pero además, esa persona tiene la particularidad de que tiene conocimiento con respecto a con quién yo le puedo vender los teléfonos celulares o a quién se los tengo que dar. Pero teniendo esa información, alcaldesa, no pasa nada. Teníamos mucha información de verdad. Y mucha de esa información además, o sea, toda esa información que teníamos era abierta. si aquí nosotros no tenemos obviamente un departamento de inteligencia. Lo que tenemos es gente inteligente que es distinto, que sabe buscar las cosas. Pero mire usted como Pablo también logró llegar a cualquier cantidad de datos sencillamente dedicándose un poquito a ello. Si esa es la verdad. Ahora, yo quiero también señalar que los fiscales debieran tener como la tercera o la cuarta parte de la cantidad de causas que tienen. O sea, yo tampoco estoy hablando en contra de la fiscalía porque me consta que los fiscales tienen una sobrecarga que es inaceptable. Me consta que la PDI no tiene ni la gente ni los software ni las cosas que debiera tener. Por eso que yo siento siempre, digamos, que esto al final es un tema de voluntad, es un tema de prioridad, es un tema de coordinación, es un tema de gestión. nosotros debiéramos poder avanzar muchísimo en la lucha contra el crimen organizado sencillamente dedicándole más atención a muchos ingenieros trabajando en este tema, muchos ingenieros. El tema de la coordinación es clave, todas esas cosas no existen. Entonces, la gente, obviamente, todos los chilenos estamos hartos, pero lo mismo ocurre, por ejemplo, ¿no es cierto?, con las mafias de la venta ilegal en las calles, ¿no?, del comercio ilegal. Si esto es lo mismo, son mafias también, mafias muchas veces extranjeras, y que la verdad es que nosotros al final tenemos, al igual que los motochorros, están lidiando con la moto, con el gallo, que lo pescamos. En el caso del comercio ilegal, lo mismo, con la persona que está con el pañito, pero que cuesta ver dónde guardan las cosas, de dónde salen los autos llenos de mercadería que después las empiezan a repartir. Si nosotros hemos visto como vienen furgones a repartir todos esos bienes, ¿y quién se encarga de empezar a tirar el hilito, como hizo Pablo en este reportaje, empezar a tirar el hilito y decir, miren, ahí guardan las cosas? Pero eso no lo hace nadie, y muchos anuncios, anuncios, vamos a hacer esto, vamos a hacer estudios, vamos a hacer, pero las cosas más elementales no las hace nadie. Yo me acuerdo de un caso que fue reporteado por Juan Bustamante, nuestro productor investigador, entrevistó a una víctima de estos motochorros, de esta modalidad enjambre, y ella le contaba que lo que más le había sorprendido no era que le hubiesen rodado el teléfono, que a cualquier persona le puede ocurrir, sino que ella a través de su computador tuvo acceso a sus cuentas, a sus aplicaciones, entre todos. Entonces, cuando nos dicen es que hay que hacer una investigación, porque ya se acabó la flagrancia, bueno, en este caso, la víctima incluso tenía el detalle de la cantidad de hamburguesas, whiskeys y otros cosas que se compraron ese mismo día y la dirección, la misma donde la habían ido a dejar. ¿Qué pasó? No había gente para poder ir a ese departamento, los funcionarios de la municipalidad, mientras ella entregando esta información, poco pueden hacer con respecto a eso. Pero entonces, se estableció que por lo menos 12 hamburguesas, a no ser que hayan tenido mucha hambre, por lo menos eran 6, los que estaban adentro de ese departamento, con ese teléfono, utilizando esa aplicación. Quizás no estamos solamente en un delito de robo, sino que estamos hablando de un delito de estafa, de falsificación de instrumentos, de otras cosas, si estás ocupando una tarjeta que no es tuya, básicamente. Entonces, quizás sí, suena 12 hamburguesas, no es eso. Y la otra cosa, Pablo, es que... ¿Qué pasa, alcaldesa? No, la otra cosa, ¿no es cierto?, es que efectivamente muchas veces uno sabe dónde están las cosas y nadie va y a lo mejor se demoran cuatro días en dar la orden, a esa altura ya está en otro lado. Nadie ve... Nosotros, por ejemplo, cerramos aquí un local en Providencia que vendía teléfonos robados. ¿Quién está mirando quiénes están vendiendo esas cosas? O sea, por eso es que te digo que... O sea, yo no puedo creer que seamos tan amateurs, tan... tan principiantes en la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, porque es el tema número uno, es lo que más le preocupa a los chilenos y esto lo que requiere es... Mire, si aquí no hay que inventar la pólvora, si uno tiene que ver qué es lo que hizo España en el caso de la ETA, uno tiene que ver qué es lo que hizo Italia con el caso de las mafias, uno tiene que ver... O sea, acá uno puede copiar las mejores prácticas. Nosotros, por ejemplo, en Providencia, copiamos las mejores prácticas de Nueva York. Yo fui a Nueva York, me entrevisté con el jefe de la policía, me leí el libro de William Bratton y eso es lo que estamos instalando acá y gracias a eso tenemos el año pasado, ¿no es cierto?, 930, 970, no me acuerdo, detenidos en flagrancia. Pero ¿por qué copiamos algo que ya está probado? O sea, ¿hasta cuándo tratamos de inventar la rueda? Pero acá, cuando viene gente extranjera y se da cuenta de la desorganización, la falta de coordinación, lo que hace la PDI no se lo quiere entregar a carabineros, lo que hace carabineros no se lo quiere entregar a la PDI, las cosas se demoran siete días en llegar a la fiscalía, pero ya a esa altura fue el control de detención y lo dejaron suelto y después ya nadie lo puede encontrar. O sea, si de verdad somos niños de pecho. Y eso es lo que me da rabia porque acá se requiere profesionalismo, acá se requiere tecnología, acá se requiere organización, acá uno en el fondo lo que tiene que hacer es toda la cadena del crimen con un buen ingeniero, ¿no es cierto?, con ingenieros de proceso, uno dice ok, vamos a atacar aquí, acá, acá y allá, para eso necesitamos este tipo de personas, este tipo de facultades, este tipo de coordinación, nada de eso se ha hecho. Entonces, yo lo que reclamo es que el Estado pareciera que son puros cajoncitos en que cada uno trata de hacer lo suyo, pero nadie mira, ¿no es cierto?, la pieza completa, el estante completo, nadie ve cómo debieran coordinarse entre ellos. De esta manera, perdón, pero no tenemos ninguna, ninguna, ninguna posibilidad de mejorar la situación de seguridad ciudadana que estamos viviendo en Chile. Ya, pero, ¿dónde estaba el pelado del chancho? ¿Quién tiene que organizar todo esto? Porque si queremos que todos conversen entre ellos, alcaldesa y todo, alguien tiene que organizar, alguien tiene que decir, a ver, a ver, a ver, a ver, venga, siéntese ahí. El presidente de la República, el presidente de la República lo tiene que organizar. Él debe ponerse a cargo de que se coordine todo, él tiene que saber cuáles son los puntos críticos, él tiene que nombrar a la gente especializada, aquí no basta con tener un subsecretario de previsión del delito y un subsecretario del interior, uno debiera tener a nivel de subsecretario, o sea, casi con rango, con sueldo, con inteligencia, inteligencia financiera, control de la frontera, expulsiones, para que conversen las instituciones, citar todo lo mal habido, son prevención de dónde, dónde son los barrios donde están viviendo las personas que lo vinculen, reinserción, para ocupar, un concepto que se usa mucho que aparece que nos encanta porque siempre recurrimos como a esa figura, un SAR que le reporte directamente al presidente, un SAR de la seguridad, sobre todo las instituciones. Así es, así es, un SAR pero que tiene que tener además como 15 generales de primer nivel que tiene que tener la posibilidad de comprar elementos y tecnología rápida que tiene que tener la posibilidad de coordinar a todos esos distintos lugares que tiene que tener la posibilidad además de contar por ejemplo con fiscales protegidos, con jueces protegidos, que tiene que estar mirando cuánta corrupción puede haber por ejemplo en distintos servicios porque ya sabemos que hay corrupción en muchos de nuestros servicios que deberán estar ¿quién mira por ejemplo cuál es el ritmo de vida de personas que son claves por ejemplo en las cárceles? ¿alguien está mirando? ¿cuál es el sueldo? ¿cuál es el sueldo? ¿tiene que tomar todo? ¿y eso no resuelve el Ministerio de Seguridad Pública? Es un primer paso pero lo que yo creo que más se requiere es voluntad porque nosotros ahora con las pocas herramientas legales que hay ahora podríamos estar haciendo 15 veces más y 20 veces más también pero esto significa de verdad enfocarse de verdad enfocarse en esto con seriedad con yo siempre digo nosotros cuando metimos a un ingeniero un ingeniero civil esa fue la que nos ordenó todo porque empezó a decir bueno aquí los puntos principales son la prevención las cámaras las cámaras las tienen que ver los carabineros las vamos a conectar a Senco vamos a tener gente ¿se fijan? tiene que haber un diseño tiene que haber un nivel que